Bueno, no, no, yo creo que mi salto con la emigración española a Estados Unidos y más concretamente a Nueva York, que yo creo que queda en esta novela, no sé qué pasará en el futuro, pero ha sido para mí apasionante escribirla porque el contexto realmente es cautivador, la historia de tanta gente que en las primeras décadas del siglo XX, saliendo de una España muy empobrecida, muy atrasada, cruzaban el charco y en busca de nuevas opciones vitales se asentaban en América y, bueno, como os decía, concretamente la ciudad de Nueva York es algo muy desconocido en España, pero realmente fueron muchos. En los años 30, que es cuando yo sitúo la novela, eran más de 30.000 los españoles que vivían en la Gran Manzana, además era una colonia muy bien estructurada, tenían multitud de negocios, tenían instituciones tanto regionales como a nivel nacional y, bueno, realmente yo creo que cada uno de esos emigrantes lleva dentro una aventura vital digna de una novela, se podrían escribir muchísimas novelas con sus vidas. Lo que yo he hecho es utilizar, digamos, la aventura colectiva como el sustrato y sobre ella construir la ficción de tres hermanas, tres chicas jóvenes, que un poco a la fuerza, porque el padre que ya está allí tira de ellas, se ven obligadas a emigrar y a emprender una aventura absolutamente insospechada para ellas. He estado yendo a Nueva York constantemente a lo largo del proceso de escritura, he establecido una conexión muy cercana con gente que lleva muchos descendientes de la antigua colonia, que son a la vez investigadores y llevan mucho tiempo trabajando, tocando puertas y desenterrando historias particulares. Y después, además, he tenido la suerte de que algunos de los que eran niños en el periodo en el que yo escribía siguen todavía vivos, ya son muy mayores, son octogenarios, a veces son originarios, pero casi todos tienen la memoria fresca y por lo menos parte de los recuerdos siguen en su mente y han tenido una enorme generosidad conmigo. Me han abierto sus casas, me han enseñado sus álbumes de fotos, me han contado mil anécdotas, me han recordado momentos que ya tenían muy, muy, casi ellos mismos ni eran conscientes de que los retenían en la memoria, se han emocionado recordando aquella vida, que por un lado fue muy dura, porque la vida de los inmigrantes fue durísima, pero por otro lado, bueno, pues recuerdan unos momentos de lucha en familia, de solidaridad entre vecinos, de abrirse paso a un nuevo mundo, y eso también para ellos es muy enternecedor. Por distintas razones, porque en parte ellos se adaptaron muy bien a la vida en Estados Unidos, en principio se marchaban con la idea de volver, iban dispuestos a trabajar en lo que fuera de estajo para ahorrar dinero, y después volver a su pueblo, volver a su aldea, volver a su barrio, abrir un pequeño negocio, comprar una pequeña tierrita, pero luego la guerra civil es parte, esa esperanza de volver, ellos en parte porque están muy comprometidos con el bando republicano, porque es gente trabajadora, es gente obrera, es gente proletaria, y sobre todo también porque queda una España tan desolada, que ofrece tan pocas posibilidades de reconstruir un futuro aquí, que deciden quedarse en Estados Unidos. Y luego además, otro factor que yo creo que ha contribuido a que se conozca poco esta diáspora española, es porque como procedían de todas las regiones de España, cada región ha ido acumulando el conocimiento independientemente, o sea, los vascos han trabajado sobre qué pasó con los vascos en Estados Unidos, los gallegos saben de los gallegos, los valencianos de los valencianos, pero como que nos falta una interpretación colectiva como país de todo aquello. Y después además ellos allí se instalaron muy bien, se acomodaron muy bien, tuvieron muchísimo interés en que sus hijos estudiaran, progresaran, fueran hacia adelante, y entonces no se quedaron en guetos concentrados, sino que se extendieron en distintos campos, en distintas profesiones, se fueron asimilando, se fueron americanizando, pero entonces eso les hizo, por un lado, ensamblarse muy bien en la sociedad americana, pero por otro lado nunca han dejado de tener muy clara su condición de media alma española, siguen viniendo a España mucho, les enternece que hables con ellos, que les haga recordar todo este mundo y siguen teniendo muy claro cuál es su legado y de dónde proceden. No, en absoluto, no siento presión en absoluto, porque a mí este éxito lo único que me hace es confirmarme que mi trabajo vale la pena, que los lectores siguen esperando que les siga creando historias, que les cautiven y que les roben el corazón en cierta manera, y entonces a mí eso lo que hace es estimularme nada más, no es un freno, no es un lastre en absoluto, para mí es un motor que me ayuda a seguir trabajando con ganas, y cada vez que emprendo un proyecto nuevo arranco de cero, con el mismo grado de responsabilidad, de ilusión también, pero por otro lado de esfuerzo, de compromiso, y bueno, y ahí voy, y cada libro nuevo es empezar de cero, nada está ganado y hay que seguir conquistando a los lectores.